Luego de perder el control de su vehículo supuestamente por un microsueño, un hombre identificado como Jorge III Peñate Palomo murió en un trágico accidente de tránsito registrado en el kilómetro 50 de la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín Codazzi Cesar. Como Jorge III Peñate Palomo fue identificado el hombre que murió en un trágico accidente de tránsito registrado en la noche del sábado en el kilómetro 50 de la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín Codazzi Cesar. La víctima, habitante de Codazzi, se trasladaba en una motocicleta marca Suzuki de color negro, la cual quedó a pocos metros del cadáver de Peñate Palomo, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza y el rostro que le causó la muerte de manera inmediata. Se presume que el hombre perdió el control de su vehículo por un microsueño y se estrelló contra el andén quedando tendido en el pavimento. Aunque algunos conductores intentaron prestarle auxilio, ya estaba sin signos vitales. Al lugar, llegó el inspector de policía del corregimiento de Llerasca para realizar la inspección técnica al cadáver y trasladarlo a la morgue de medicina legal, y entre tanto la autoridad de tránsito investiga las causas de este siniestro vial.